Vélez contra el estudiante de La Plata en el 67 Un día como hoy, el gol de Chilena Para el 1 a 0 Los goles los hicieron el Turco Hueve y Cristino Caron En la cancha de Vélez contra el estudiante que saldría campeón Este mismo año, aquí aparece Vilarlo con el número 7 si no me equivoco Este es donde estaba la vieja, el viejo sector de prensa del extra La vieja cabina de prensa, segundo tiempo Ahí estaba Willington, quien no, si no él le podía pillar a la derecha Sin la 10 con la 9, Manera tirando un centro El remate de Conigliaro, el respeto de los defensores de Vélez Ahora aparece Madero, es el número 5, le pega a Bárbaro la pelota Marín controlaba y el partido va a terminar 2 a 0 con este gol, un confuso